qué tal cómo están amigos de este su canal el salvador en el campo aquí les traemos la segunda parte de la ganadería de los hermanos lópez que tienen 12 becerras y me están preguntando que cuánto cuestan las dos en combo verdad miren les voy a explicar algo como el dato no lo tengo ahí tal vez les dejo el número de cristian porque él fue el que hizo el vídeo y ahí él me nos lo dice así todavía voy a subir una tercera parte y espero ya tener el dato para podérselo decir y pues sí porque ustedes necesitan saberlo pero si no es el método que ocupamos siempre así es que amigos por favor ahí están son criollos si un padre de ellos es seguir puro pero no la madre así es que no podemos decir que son guir puros son en castes y como ustedes pueden ver ahí por su forma pues ya se darán cuenta de eso muy bien pero la madre tiene un buen rendimiento de leche de 25 a 30 en las madres de ellas así es que ahí están verdad queda más o menos tiene la 29 la sarda 14 meses o 15 estos son criollos vea hija del toro actualmente tu tienes este utilizaste el toro guirbe en este un saludo ¡Suscríbete! 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 ¿esa que edad tiene más o menos? 14 meses 14 meses Ya en las horas de las horas Son manos Aquí anda el lucero No es Aquí tenemos la novia Número 38 Que da más o menos Tiene 14 meses Este es creo yo también Bueno ¿Qué cruces tienes acá entre todas esas novillas y becerras? No se puede especificar más o menos porque es el toro el que marca la diferencia Entre todas las novillas que hay aquí tenemos de dos toros Estaba el toro que es guir puro Y tenemos novillas del toro que era tres cuartos guir y un cuarto solting Las vacas en promedio cuánto te dan de leche Las madres de estas Andan de 25 a 30 33 casi 35 botellas Bueno ya Esta es la única que faltó Mira Mira ¡Gracias! 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 Aquí está mejor, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!